Música Hacer lo que hacíamos los aimaras, que es cultivar la tierra, nutrirnos de la tierra y nosotros también agradecerle a nosotros todo lo que nosotros sacamos de ella. Y eso es lo que yo les enseño a los niños. El trabajo con la tierra, el trabajo con el respeto hacia nuestra naturaleza. Música Muchos son hijos de agricultores, pero a veces se sienten como que no interesa mucho esa parte, como que les da un poco de vergüenza. La idea mía es que eso se revierta, que ellos se sientan orgullosos de su familia, de sus raíces. Siempre les pregunto por si sus abuelitos no han sido agricultores, porque les digo yo, toda la gente ha sido agricultora, o sea, nuestros antepasados, todo ha sido agricultor. Música 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 Música